¡Epa! ¡Qué lindo es cantarle a la tierra! Al creador doy gracias y nunca me cansaré de admirar los paisajes de ahí en el Pacífico De ahí en el Pacífico En plenitud bañado por un inmenso mar y ríos que adoran Es el lindo litoral, es el lindo litoral Qué excitante es, que subí la marea Sentada bajo la sombra de una palmera Qué excitante es, que subí la marea Sentada bajo la sombra Me despierta la aurora, fina su amanecer Cuando el viento topa, se asoma el atardecer Llega la brisa, pues el sol ya va a caer Llega la brisa Qué excitante es, que subí la marea Sentada bajo la sombra de una palmera Qué excitante es, que subí la marea Sentada bajo la sombra Que... Y a ellos doy gracias por mi hara Por su maravillaes, a tu un pacífico S с donde se respira, pasa Que excitante es ver subir la marea Sentada bajo la sombra de una palmera Que excitante es ver subir la marea Sentada bajo la sombra Eh, 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 eh Eh, 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 eh Que a mi tierra voy a cantar 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 Y a mi tierra hay del mar Y a mi tierra hay del mar A mi tierra voy a cantar 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 A mi tierra voy a cantar